¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay quienes en este mundo que enseñan que la salvación se obtiene por medio de las buenas obras. Otros dicen que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay varios que enseñan que tenemos que bautizarnos, a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, tener una buena relación con Él y perseverar hasta el fin para ser salvos. Pero la Biblia nos enseña algo lo contrario. La Biblia nos dice que solamente hay una manera en que podemos ser salvos. Y en este video, le quiero enseñar a usted el camino al cielo según la Biblia. Hay ciertas cosas que uno tiene que reconocer para tener la entrada en el cielo. Primeramente, reconozca que todos somos pecadores. La Biblia nos dice en Romanos 3.23, Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ir al cielo por sus propios méritos. Porque la Biblia nos enseña que cada ser humano es un pecador. El pecado se define como la transgresión de la ley. Es decir, con lo quebrantamos la ley de Dios, estamos pecando. La Biblia nos dice, Ciertamente no hay hombres justos en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3.10 nos dice, Como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Dios quiere que reconozca que la consecuencia sobre el pecado es la muerte. Nuestra alma sufrirá por la eternidad en un lugar llamado infierno. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado o escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. La Biblia hasta nos da una lista de personas que van a ir a ese lago de fuego. Pero los temerosos y incrédulos, los abominables y homicidas, los fordicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia nos enseña claramente que la penalidad sobre el pecado es el infierno. Su alma iría al infierno para la eternidad, para sufrir y pagar por sus pecados. Pero la buena nueva es que Dios nos ama a nosotros y no desea que nosotros vayamos al infierno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, La Biblia nos enseña que hace dos mil años Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para pagar la multa que usted y yo merecemos pagar. La Biblia nos enseña que fue nacido de una virgen que hizo muchos milagros, sanó a los mudos, a los ciegos, resucitó a los muertos y también predicó la palabra de Dios. Últimamente, los líderes religiosos de ese día lo entregaron a las autoridades para ser crucificado en la cruz. La Biblia nos dice que aunque ellos lo entregaron, que Él mismo se dio la vida por nosotros. Y cuando estaba colgado en la cruz, la Biblia nos dice que Él mismo llevó los pecados de todo el mundo en su cuerpo. Cada pecado que usted ha cometido en el pasado, cada pecado que usted va a cometer en el futuro, Él les pagó todo. Los pecados pequeños como la mentira, hasta los pecados más grandes como la homicida. La Biblia nos dice que Él murió, fue saportado y resucitó para salvarnos a nosotros. Pero ahora la pregunta queda, si Él murió por todos para pagar los pecados y resucitó para salvarnos a nosotros, ¿por qué es que hay muchos que van a ir al infierno? Bueno, la respuesta queda en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. La Biblia nos dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El único requisito que la Biblia nos da para ser salvados del infierno es que tenemos que creer en Cristo para nuestra salvación. Solamente creer. La Biblia nos dice al fin de Romanos 6, 23, Más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no se obtiene por medio de nuestras buenas obras. No se puede obtener por medio del arrepentirse de sus pecados. No podemos vivir una vida conforme a la palabra de Dios o tener una buena relación con Él y perseverar al fin para ser salvos. La Biblia nos dice que solamente tenemos que creer en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan 3, 16, Nos dice en versículo 36, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Más el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios nos quiere dejar saber que la salvación solo se obtiene por medio de creer en el Señor Jesucristo. La palabra creer es sinónimo con la palabra confiar. Es decir, Dios quiere que nosotros confiamos solamente en Cristo para nuestra salvación. Creer solamente en Él. Juan 1, 12 nos dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Últimamente, Dios quiere que reconozca que la salvación no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos está diciendo aquí que la salvación es por fe. Es decir, creer en Cristo, poner nuestra fe en Cristo. Después dice que no es de vosotros. Es decir, no es de nuestro esfuerzo, no es de nuestras obras, no es de nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que obedeció. Cristo fue el que hizo el esfuerzo. Cristo fue el que hizo las obras para salvarnos a nosotros. Sigue diciendo, pues es don de Dios. Al fin de Romanos 6, 23 nos dice, Más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un don es sinónimo con un regalo. Aquí Dios está comparando la salvación al regalo. ¿Por qué? Porque un regalo tiene los elementos que describe la salvación y confirma que no lo podemos perder. Primeramente, es gratis. Un regalo es algo que se da gratuitamente, sin condición. Al fin dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos dice que la salvación se llama la vida eterna. En otras palabras, es una vida que no tiene fin. Si podemos perder la salvación después de recibirlo, no es una vida eterna. Porque la vida eterna significa una vida sin fin. Y si lo perdemos después de la salvación, significa que fue una vida temporal. La Biblia nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Si podemos perder la salvación mañana, por un pecado que hacemos, la Biblia dice que Dios es un mentiroso. Pero sabemos que Dios no puede mentir. Si Él nos prometió la vida eterna, sabemos que nunca lo podemos perder. La vida eterna es un regalo comprado por la sangre de Jesús y disponible gratuitamente a los que lo invocan por fe. Ser salvo es un evento que ocurre una sola vez. Cualquiera que cree en el Señor Jesucristo será salvo para siempre. ¿Por qué? Porque es una vida eterna. ¿Está de acuerdo que es pecador? ¿Reconoce que la paga del pecado es el infierno? ¿Usted cree que Cristo murió por usted y que resucitó para justificarnos? La Biblia nos dice que no podemos perder la salvación. ¿Está de acuerdo con eso? La Biblia nos dice que si usted cree estas cosas, que usted puede ser salvo en este momento. Y nos dice cómo usted lo puede ser. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La Biblia nos dice en versículo 13, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La Biblia nos dice que simplemente tiene que pedirle a Dios por medio de la oración su salvación. Y Dios nos dice a través de su palabra que en este momento le puede dar a usted el regalo de la vida eterna. Quisiera orar con usted en este momento para que usted pueda recibir la salvación. Reconozca que las palabras en esta oración simplemente es un ejemplo que usted puede usar en este momento para ser salvo. Es simplemente una expresión de lo que usted ya cree en su corazón. Incline su rostro, cierra sus ojos y repita esta oración. Señor, reconozco que soy pecador y que merezco el infierno, pero creo por fe que Cristo murió y resucitó para salvarme. Pongo toda mi fe en el Señor Jesucristo para salvarme en este momento. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo. Espero que el video sea de bendición. Si tiene una pregunta acerca de algo, contáctase con nosotros aquí en el correo electrónico. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo.